Al crear una carta o correo electrónico, si queremos que el mensaje tenga un contenido distinto según los valores de campos específicos del origen de dato, podemos configurar una regla para que complete un campo. Las reglas de combinación de correspondencia permiten añadir condiciones a la forma en que se procesa la combinación de correspondencia. Agregar reglas a un documento para combinar correspondencia permite que el proceso del flujo de trabajo sea más eficiente y flexible. Si usamos reglas, no tendremos que generar varios documentos y además podremos configurar contenido que se pueda cambiar rápidamente. La configuración de regla viene después de seleccionar los destinatarios de la combinación de correspondencia y después de insertar campos de combinación en el documento. En este ejemplo hemos seleccionado ya la tabla o el origen de datos con el cual vamos a trabajar, que es un archivo de Excel y que contiene un campo en especial que es sexo que nos va a servir para trabajar con las reglas. Podemos agregar reglas al configurar la combinación de correspondencia siempre cuando lo necesitemos. ¿Cuántas veces hemos querido escribir estimado o estimado o estimada en función del sexo? Al final acabamos recurriendo al clásico estimado slash a para que abarque las dos palabras. Pues bien, si tenemos un campo en la tabla de destinatarios, como hemos podido apreciar, es decir, en el origen de datos que distinga el sexo, M para masculino y F para femenino, podríamos automatizarlo con la regla sí, entonces, sí, no. Primero debemos colocar el cursor en la posición donde nos gustaría que apareciera estimado docente o estimada docente y luego nos dirigimos a la pestaña correspondencia en el grupo escribir e insertar campos, clic al comando reglas. Se despliega una lista de reglas, pero una de las reglas más útiles y más utilizada es sí, entonces, sí, no. Esta regla se usa en caso de que necesitemos escribir un texto u otro dependiendo de alguna condición. Se usa para definir una condición que es necesario que se cumpla. Si se cumple la condición definida, es necesario proporcionar una información específica, pero si no se cumple la condición definida, se proporciona una información diferente. El origen de datos con el cual trabajamos tiene un campo en la tabla de destinatarios llamado sexo, como podemos observar anteriormente. Ese campo simplemente tiene escrito una M en caso de mujer y una H en caso de hombre. En el cuadro de diálogo de insertar campo de Word sí, donde indica nombre del campo, clic a la lista desplegable para seleccionar el nombre del campo, por el cual vamos a definir la regla. En este caso es el campo sexo. Luego, donde dice comparación, seleccionamos la condición, que en este caso va a ser igual a y comparado con, escribimos la letra M, que va a indicar que el sexo es masculino. Nuestra regla indica si el sexo del docente es igual a M, entonces vamos a escribir en la casilla que dice insertar este texto, escribimos el texto que queremos que Word inserte cuando la condición que defina sea cierta, y en este caso será estimado docente. Porque si la condición es de masculino, significa que es un hombre y por ende escribirá el texto estimado docente. Pero caso contrario, en la casilla que dice si no, inserte este otro, escribimos el texto que queremos que inserte Word cuando la condición sí sea falsa, y en este caso sería estimada docente. Cuando terminamos de configurar la regla, clic al botón aceptar. Podemos observar que insertó un texto que indica estimado docente. Al hacer clic sobre el texto, podremos observar que es un campo que aparece con un fondo gris. Y efectivamente, cuando se finalice la combinación de correspondencia, cambiará a estimada docente, en caso de que el sexo sea femenino. Para poder verificar, clic al botón vista previa de resultados para continuar con el proceso de combinación de correspondencia. Observamos que aparece estimado docente Juan Fonseca. Si avanzamos y pasamos al siguiente registro, aparece estimada docente Lupe Torres. Y a medida que vamos cambiando, dependiendo del sexo, va a colocar el texto estimado o estimada docente. Y así podemos usar reglas del grupo escribir e insertar campo para adaptarlos a una amplia variedad de condiciones. Y poder trabajar con combinación de correspondencia. En las próximas lecciones iremos viendo más temas de Word. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!